Yo soy Guillermo Santos Calderón, tengo 63 años, trabajé en el tiempo hasta el 2010, abril 30, 2010 me retiré y hoy en día pues, como lo vamos a ver más adelante, tengo algunas cosas, estoy dedicado totalmente a la tecnología, entonces, un minuto, usted me oprime, esa es mi familia, estoy felizmente casado, llevo 30 años, tengo 3 hijos, tengo 6 hermanos, esa es mi familia, cumplí hace poquito, ese soy yo, recién nacido, todo esto lo traté de hacer, me dijeron que la...